Este fue el polémico trino de la alcaldesa Claudia López en el que le envió un mensaje a Camacol. Camacol debe entender que el POT no es para hacer negocios de constructores que ganan a punta de volteo de tierras, viviendas sin ciudad y ciudad sin equidad. Un acuerdo de ciudad para el POT implica que se dan en esa mezquindad ruinosa para las mayorías, la ciudad y la democracia. Sandra Forero, presidenta de la agremiación, respondió. El POT es un acuerdo colectivo, un plan social y físico de la ciudad y su éxito no es lo que queda escrito en el papel con tono idealista populista. Por el contrario, en la convergencia de intereses se encuentra su mejor expresión para hacerlo realidad. Horas después, presencialmente, López incisió en que el proyecto es para pagar la deuda social derivada de la pandemia. Nosotros vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos de diálogo y concertación desde la administración con la ciudadanía, con los gremios, con los concejales, para que tengamos un acuerdo de ciudad. También trascendió hoy que la Corte Constitucional admitió la demanda contra los artículos del POT que proponen la división de las localidades. López.